¡Aplausos! Por fin llegó Montescoas de mar Sus trastos van cargados por novato El gran torreón entona su canción Cubas, guitarras que suelen soltar Pero que tú los que somos los de la Usta Pero que tú los que somos, que tú los que somos Míralos que bonitos cuando van bañaditos Los estudiantes de la universidad Pero que tú los que somos los de la Usta Pero que tú los que somos, que tú los que somos Míralos que bonitos cuando van bañaditos Los estudiantes de la universidad A ver si nos alegramos todos ¡Aplausos! 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 Pero que tú los que somos los de la Usta ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!